Este tema, muy bueno, muy conocido, se llama Yo en mi casa y es en el albar Este gran conjunto argentino que en aquella época hacía furor Vamos a traerles a ustedes, como les decía, en la versión de Grupo Scorpio Versión 2010, arriba Era una noche de primavera Y yo tirado en la catrera Comé mis puchos mientras pensaba Que estará siendo mi peor es nada ¿Qué puedo hacer si es así? Con una chiquita y yo me metí Nunca vi fin, nada igual Yo en mi casa y es en el albar Yo en mi casa y es en el albar Sale de noche, vuelve de día Dice que estudia filosofía Yo mientras tanto toco la viola Y pongo un disco en la vitrola Yo en mi casa y es en el albar Yo en mi casa y es en el albar Era una noche de primavera Yo aquí dentro y es en el albar Comé mis puchos mientras pensaba Y estará siendo mi peor es nada ¿Qué puedo hacer si es así? Con una chiquita y es en el albar Con una chiquita y yo me metí Nunca vi fin, nada igual Yo en mi casa y es en el albar Yo en mi casa y es en el albar Era una noche de primavera Yo en mi casa y es en el albar Yo en mi casa y es en el albar Y jelevar Doy mi casa Y jelevar